Antes de nada os quería agradecer a todos los que compráis mis objetos del catálogo de Roblox He estado viendo algunas combinaciones que hacéis y la verdad es que están muy guays Por ejemplo, esta de aquí Porque tengo curiosidad de ver cómo combináis este nuevo gorro que saqué en el catálogo Y la verdad que queda muy guay en varias skins Así que eso, muchísimas gracias a un Spiderman aquí con gorro Por aquí otro, por aquí otro con la mochila también Así que nada, muchas gracias a todos los que apoyáis estos objetos Que ya sabéis que si no tenéis Robux no pasa nada Simplemente con entrar al objeto y darle aquí a esta estrellita de favoritos Con eso ya me vale Y nunca suelo hacer promoción de esto Pero ya sabéis que al comprar vuestros Robux podéis utilizar el código CRAOES en la tienda Todos los youtubers lo dicen y yo nunca lo digo Juego de hoy, juego muy curioso Porque esto solo lo había visto en Minecraft No puedes tocar el color Supuestamente esto te va a decir un color Y tú tendrás que moverte por el mapa sin tocar el color que te dicen Porque si no me imagino que te echarán Vamos a ver porque no recuerdo haber jugado a algo así Muy buenas chicos y chicas, soy CRAOES Y esto es un nuevo vídeo de Roblox Ojeto porque este reto es muy interesante Me pone CRAOES no puede tocar el marrón Y en este mapa todo es marrón por lo que veo O sea, solo puedo ir por lo que es la hierba En este juego hay cosas para comprar Y para ir troleando al resto de usuarios Eso es lo que he leído Se pone aquí Amigos de hombro Es que no puedo ir por otra zona Ni es que los árboles tampoco puedo tocarlos Y ese que quiere A ver, veo que es CALVO Perdón eh, es que veo un calvo y me enciendo Pero veo que es un reto difícil Es que no me puedo chocar ni contra esto ¿Tú cuál no puedes tocar? El rojo, que fácil lo tiene ¿Y por qué le toca el rojo y a mí el marrón? Por cierto No hace falta que lo diga porque le estáis dando mucho apoyo A este tipo de vídeos Pero no dejéis de hacerlo Ya sabéis que si os gustan estos retos de Roblox Pero algo más Dejad un buen like al vídeo Y si veo que sigue teniendo mucho apoyo Seguiré buscando estos retos tan divertidos Para jugarlos de vez en cuando Y obviamente si no estás suscrito Porque eres nuevo Suscríbete Porque si no a lo mejor Cuando te salgas de este vídeo Ya no recuerdas el nombre de mi canal Y luego te cuesta mucho encontrarlo Y esta almendra Lo que es este melón Este cabezón No lo vas a ver en otro canal Es que aquí todo es marrón Mira, el banco todo Claro, a la que te descuidas Lo tocas sin darte cuenta Pero claro ¿Y cómo salgo yo de aquí? No puedo A ver, voy a intentar hacerlo bien Vale, por aquí Sin tocar el árbol Por aquí Cuidado con esa mancha marrón Vale Es que me ha tocado un color dificilísimo Es que no puedo ir al centro del mapa Hola, ¿y este qué es? ¿Qué es esto? ¿Esto qué es, amigo? No puedes tocar el blanco Uf, estás a punto Hay mucho blanco en el mapa también Ah, esto es para combatir Mira, te sale una espada Qué guay Claro, y son bloques de diferentes colores Con lo cual no todo el mundo Puede pisar esos bloques Es que está muy bien pensado este juego, eh Vale, por aquí Como el azul Si que puedo Si es que lo que no puedo Ah, mira Por aquí puedo ir al centro del mapa, eh Vale, por aquí podría subir Aquí con mucho Es que todo es marrón Creo que es el peor color Que te puede tocar, ¿no? ¿Cuál pensáis que es el peor color Que te puede tocar en este mapa? Porque claro Muchos pensaréis el verde Pero no Porque todo está conectado por un camino Puedes ir por el camino sin problema Pero claro Yo aquí no me puedo acercar Oye ¿Y se puede tocar la skin De alguien que tenga marrón? ¿O solo influye el mapa? Vale, ¿esto es sólido? Sí, vale, vale Puedo ir por aquí Mira, puedo tocar esas piedras Vale, toca la piedra No he tocado el marrón No he tocado el marrón Toca la piedra Toca la piedra ¡Vamos! ¡No! No he tocado el marrón He tocado la piedra No es justo Sí, había hecho un parkour profesional No puedo tocar el gris Vale, vale ¿Esto es gris o blanco? Es que no sé lo que es Vale, ya está, ya está Casa de E8221 Venta de garantía aquí Vale, por la escalera, ¿no? Así que cuidado con las piedras, ¿eh? Estas piedras están colocadas A malas Vale ¿Esto qué es? ¡Ulo! ¿Qué es esto? Cubo de pintura Cinco usos Vamos a comprarlo ¿Cuál no puedes tocar? El azul Vale, y si pongo una manchita azul Dice hola Vale, manchita azul ¡Cuidado! ¡No toques la... ¡Ahí va! Con esto se puede trolear muy bien, ¿eh? O sea, hay que tener muchísimo cuidado con esto Vale, mira estos ¡Mira! ¡Holo! ¿Que pueden empujar? No puede tocar el rojo y el amarillo ¡Eh! ¡Que me está empujando! Voy a hacer que toque el rojo Toca el rojo, toca el rojo Toca el rojo Toca el rojo, toca el rojo ¡He puesto una mancha! ¡Cuidado, Crao! Dice fiu No, fiu no Mira, toma Toma rojo pa' ti ¡Eh! Lo estás tocando Fuera Lo he echado ¡Hala! Por listo ¿Cuál no podéis tocar el amarillo? No os preocupéis Amarillo pa' vosotros ¡Amarillo! ¡Toma! ¡Toma todo el amarillo! ¡Me encanta! ¡No! ¡Que he tocado! ¡Ay! ¡Que había una piedra! ¡Mira! ¡Se ve ahí! ¡Había una piedra! Esto lo hacen a propósito, ¿no? No puedes tocar el amarillo Y salgo aquí Están flipando A ver, cuidado Vale, esto por aquí Vale, el amarillo Aquí tengo que tener cuidado Solo de las flores, ¿no? Las flores que son amarillas Vale, cuidado Es que me quiero fijar muy bien en todo Porque aquí hay... Es que fijaos la casa, por ejemplo Vale, me voy a comprar el bote de pintura otra vez Y esto, la M16, espada Y herramienta de empujar Esto es buenísimo ¡Mira, me encanta! Fijaos los suscriptores Pone un inglés Yeah, Crao I am a fan No habla ni español Y la suscriptora dice ¡Súper fan, eh! Creo que ya mis suscriptores conocen esto, ¿verdad? Es este el que dice que es fan Le estoy poniendo ¿Cómo vas a ser fan si no hablas español? Es que luego en comentarios todos me decís Pero Crao, respóndele Pues aquí le respondo Suscriptora, gracias por defenderme si estás viendo este vídeo ¡Ah, ahora te callas! ¡Ahora no hablas! ¡No puedes tocar el azul! Pues venga, pa' fuera ¡Hala! Toca el azul ¡Venga, fuera! Crao, tus vídeos me flopan ¡No, hombre, no! Pero esto que quede en secreto en el canal No vayáis diciéndolo por aquí por el juego que... ¡Nos van a tratar de locos! A ver, el nuf calvo La pistola ¡Venga! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Hala! Esto está guay, eh Oye, me quería comprar el de empujar Cuidado con esa flor que está colocada a traición Herramienta de empuje Y puedo empujar a la gente Por ejemplo, este no puede el azul Pues toma, al agua ¡Venga, al agua! ¡Empujar! ¡Que estoy empujando! ¡Que estoy empujando! ¡Ahí va! Madre mía, si lo de empujar no funciona ¡Ah, claro! Para que puedas ir a esta isla Si no puedes tocar el marrón Tendrías que ir por aquí ¡Claro! Te lo ponen para eso Vale, a ver, que no haya nada amarillo Vale, las ventanas no puedo Aquí hay algo Que se pueda tocar O que se pueda entrar Esta chica acaba de entrar No puede tocar el verde No te preocupes, muchacha ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Le coloco el verde Le coloco el verde No puede tocar el verde ¡Cuidado, cuidado! Pues te empujo ¡Te empujo! ¡Fuera para allá! ¡Ay, que lo toca! ¡Lo ha tocado! Sí, pero esto Combinado con esto ¿Ahora qué? ¡Hala! El verde encima ¡Eh! ¡Que lo ha tocado! Ah, bueno Digo, claro A ver si se va a quedar ahí Y no va a pasar nada A ver el megafan Megafan Quiere una foto Hazte una foto, va Hazte una foto, venga Te haces una foto Pero luego te pongo la pintura roja Ese es el trato Se está haciendo la foto Se está haciendo la foto Mira, estos se creen listos, ¿eh? ¿Qué me quieres dar? ¿Con tu espada? ¿Me queréis dar con la espada o qué? Pues venga Topa afuera Topa afuera Venga Topa afuera Recarga, claro No, no te escondas ¿Cuál no puede pisar? ¡No, no, 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 no! ¡Me ha liado! ¡Me la ha liado! Y se me quita hasta el bote de pintura No puedo tocar el gris ahora Mi bote de pintura Que era lo mejor de este juego Casi toco las piedras Antes de nada Vamos a por el bote de pintura Y lo de empujar Vale, vamos a hacer el parkour Obby Mira, la suscriptora viene conmigo Vale, cuidado Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Esto aquí Una se podrá pasar Y la otra no Transparente Transparente Y es esta, ¿verdad? Vale, es esta de aquí Vamos a ver Vale, no puede tocar el azul Vamos a ponerle aquí En el azul Solo puedes pasar por esta tabla ¡Ojo, ojo! ¡Ahí va! ¡Lo ha tocado! ¡Fuera, fuera! Mira, por ahí Ese no puede tocar el blanco Pues vamos a ponerle pinturita blanca Venga, pinturita blanca Por ahí Cuidado, cuidado, cuidado ¡Cabezón! ¡No toques lo blanco! Vale Salta Muy buena, buena jugada Vale, continuamos Continuamos por aquí Cuidado de no caernos Ahí lo tenemos Vale, por aquí El gris Hay que recordar Es que se me olvida el color, ¿eh? Vale, por aquí Por aquí Cuidado, cuidado, cuidado Que me tiras Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Vale, aquí Cuidado Cuidado de aquí Y aquí Y lo tenemos Emblema Deseos de Dios Se llama esta casa Tú lo has hecho muy bien, ¿eh, amigo? Ah, mira Ahí hay otro emblema Vale, pero te pongo el blanco Vale, ahí nos lo dan Equipar Mira, vamos a ponerle el blanco A ver Ojo, no, se me ha caído la pintura blanca Vale, y de aquí ¿Dónde estaba al usuario Al que le tenía que dar todo esto? Era allí, ¿no? Ah, aquí arriba, aquí arriba Que no puede tocar este El azul Vamos a ponérselo difícil Vale, ahí lo tienes Azul ¡Uf! Lo ha tocado No lo ha tocado Vale, cuidado Se va a quedar aquí Hablando con el otro Parado Está tocando el azul Y fuerísima Y tú, como no tengo pintura Te mato directamente Así que más fácil A ver, no sé cuál tengo No sé cuál tengo No sé qué significa esto No sé Haz clip para equipar si lo tienes ¡Ah, vale! Vale, pensaba que se lo tenía que dar Oye, y el de la limonada ¿Qué vende? No quiero beber ¿Podrías traerme algo? Ah, que quiere beber Que si le puedo traer algo La limonada, ¿no? Esto de no poder tocar el gris Me gusta Y un retrete con limonada ¿Qué significa? Vale, compramos limonada Pero la puedo beber yo Ah, no, espérate Que se la tengo que dar al muchacho Tenemos un retrete Perfecto Siempre que hay un retrete Es bienvenido Vale, vamos a dársela A este muchacho ¡Toma! ¡Ah, se le ha dado! ¡Me han dado un emblema! ¿Y ahora qué? ¿Se ha ido? ¡Ah, que no podía tocar el amarillo! Y le he dado la limonada amarilla Madre mía La he liado ¿Pero qué hacéis aquí todos? ¿Qué hacéis aquí todos? ¿Qué hacéis aquí todos? ¡Por favor, fuera! De verdad que me flopan estos juegos Son increíbles Mira, la suscriptora no puede tocar el marrón No te preocupes Yo te doy un empujoncito Empujoncito ¿No me deja darte un empujón? ¡Ahora! ¡Oh! ¡Lo ha tocado con la cabeza! ¡Un empujoncito! ¡Un empujoncito! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Lo ha tocado! ¡Lo ha tocado la mano! ¡La mano! ¡Ha tocado el marrón! ¡Lo ha tocado! ¡Lo ha tocado! ¡Lo ha tocado! ¡Lo está tocando! ¡Oh! Fuerísima Grau, ¿estás grabando un vídeo? ¡Ah! Por eso quieres, ¿eh? No es que seas fan Es que quieren salir en YouTube Espérate que no puedo tocar el blanco, claro Pues chicos, yo lo voy a dejar por aquí Tengo que decir una vez más Que me encantan estos retos Que están saliendo últimamente en Roblox Me parecen muy divertidos ¿Esto es blanco? No, no es blanco, es gris Y recordad Roblox, pero no puedes tocar tu color